Una noche en plenilunio cuando la Grey se escuchaba La gente hermosa paseaba frente a la chiquinquirá Fue como una inspiración de un amor bello y eterno Que en mí existía durmiendo desperto en mi corazón Canta pueblo, canta y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará, cantará Su voz se levanta y tan pura y santa te bendecirá Canta pueblo, canta y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará, cantará Su voz se levanta y tan pura y santa te bendecirá Un amor bello y lo sano que un noble pueblo profesa Al espiritual grandeza de la Virgen del Zuliano Un amor bello y lo sano que un noble pueblo profesa Al espiritual grandeza de la Virgen del Zuliano Canta pueblo, canta y al altar mirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y tan pura y santa te bendecirá Canta pueblo, canta y tan pura y tan pura y tan pura y santa te bendecirá Hoy colmada estás de flores, de visitas y atenciones Hoy derramas bendiciones, tus labios llenos de amores Hoy colmada estás de flores, de visitas y atenciones Hoy derramas bendiciones, tus labios llenos de amores Canta pueblo, canta y tan pura y tan pura y tan pura y santa te bendecirá Canta pueblo, canta y al altar mirá En estos instantes la Virgen saldrá y cantará, cantará Tu voz se levanta y tan pura y santa te bendecirá Eres la prenda azuliana que adora a un pueblo sencillo Eres la sagrada dama, la dama del Saladillo Eres la prenda azuliana que adora a un pueblo sencillo Eres la sagrada dama, la dama del Saladillo Canta pueblo, canta y al altar dirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará, cantará Tu voz se levanta y tan pura y santa te bendecirá Canta pueblo, canta y al altar dirá Que en estos instantes la Virgen saldrá y cantará, cantará Tu voz se levanta y tan pura y santa te bendecirá Tu voz se levanta y tan pura y santa te bendecirá